La unidad de la gente puede tambalear cualquier sistema. Su poder había desaparecido. No podían castigarnos a todos. No podían castigarnos a todos. No podían castigarnos a todos. No podemos pensar que el mundo no puede cambiar. Unidad, 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 unidad. Aderón, nazi, facha, sociedad capitalista. Torturas y guerra, muerte de pobreza. Homófobos, machistas, dictadores, palajistas. Cáncer, represión. Unión, nacional, social. Hay que acabar con ellos por un futuro mejor. En la unión está la fuerza, en la fuerza está la unión. Hay que acabar con ellos por un futuro mejor. En la unión está la fuerza, en la fuerza está la unión. Por la amistad, por la acción, por la humildad, por la autogestión, por la unidad de los chicos y chicas de la calle. Música Unidad, 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 unidad. Esquín que dude ayer, rap, erras de amor, hardcore, heavy punk, o cualquier persona, antifascista. Unidad, 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 unidad. Unidad, 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 unidad.